¿Qué pasa cuando le eches un botellamento a una Coca-Cola Light? Pues ahora lo vamos a ver. Yo de momento voy viendo que tenemos una botella de Coca-Cola que lleva una horita al sol. Y la voy a abrir ahora mismo. Si tengo cojones, porque esto seguramente se salga. Botella de Coca-Cola. Y ahora saldrá aquí Belén para verlo. 3, 2, 1. Joder. Que relajada.